La tertulia política concluyó en Estorcio Ávila en CER TV, la revista CER Emprendedores y nuestra página Por Quién Votar. Ya tenemos por quién votar, los tulbeños tienen por quién votar. Nosotros no estamos recomendando a nadie en particular, que somos amigos de muchos. A veces nos califican de que estamos con determinado político, pero nosotros como periodistas tenemos que ser de cierta manera imparciales y darle cabida a todos los partidos y movimientos políticos. De todas maneras, hoy van a por ahí que ya aparece otro candidato a la alcaldía de Turbán. Él nos dijo que mañana podíamos dar el nombre, hoy todavía no. Es un médico que trabajó en el hospital Tomahuri Uribe, trabajó también en el hospital Rubén Cruz Vélez. Es ingeniero en sistemas y además se hizo médico. Muchacho muy interesante, muy piloso, muy inteligente, conoce Turbán. O sea que ¿cuántos candidatos a la alcaldía en este momento? Por ahora ya hay como unos 9 o 10. 9 o 10. Esto pesa el de Colombia Humana, que dice don Germán Aldana al Chate que él quiere ser allí candidato. Apareció también Juan Carlos Herrera que dice que va a ser el candidato por el polo democrático alternativo. Esto apenas empieza a ponerse bueno, don Eugenio Luca Mancera. Y pues ahí estaremos pendientes de esto, de las listas que están conformando. Lo cierto es que con la cantidad de candidatos y con las personas que hoy están inscritas, ningún partido puede decir hoy que tiene tres curules aseguradas en Eugenio Luca. Y en el caso de los candidatos a la alcaldía todavía está incierto, aunque ya ha comenzado la lluvia y la borrasca de adhesiones. Ayer se creció el río Tuluá y se creció mucho y usted estaba por ahí sentita. Pero hoy hay campañas que ya están creciendo y están creciendo rápidamente. Están llegando muchas adhesiones, hay mucha ya participación. La gente que pronto se pensaba que era patricano, ya se está moviendo esto de la política. Y lo cierto es que a la gente le gusta la política. De todas maneras, la política es quien define todo el convivir de una comunidad, de una sociedad. Y es la importancia de participar en política. Hay gente que dice que la política, que qué aburridor esto de la política. Pero es que la política, como lo hemos dicho, el arte de servir. Y hay gente que escoge la política para servir, para cumplir sueños, para... Muchas obras, la mayoría de las obras, todo lo que se maneja en Colombia es por política. Hacen política las empresas, la religión, los sindicatos. ¿Quién no hace política? Todo el mundo de una forma u otra está involucrado en la política porque de todas maneras se mete en todas las partes de las casas, de los hogares, de nuestra vida cotidiana. Allí está la política. Entonces esta es la sección, la tertulia en nuestra página Por Quién Votar, que la pueden buscar en el Facebook y en otras redes sociales. Con Julián Eustorgio Ávila, Eugenio Lucas Mancera y su revista Ser Emprendedores. En cualquier momento estaremos con la tertulia política.